8.36 9.36 9.36 9.36 10.36 10.36 11.36 11.36 11.36 11.36 12.36 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 13.36 14.37 14.36 15.36 15.36 y Carana, que es el articulador del proyecto. Nosotros queremos plantar 28.000 hectáreas para reemplazar la coca y vamos a llegar a 15.000 agricultores. Empezamos hace dos años y ha sido una experiencia muy interesante y nos ha venido de mucho orgullo. Una persona que cultiva coca debería cambiar este cultivo hacia el cacao. ¿Cuáles son los beneficios económicos que le puede traer? No estoy seguro que es todo sobre beneficios económicos. Nosotros hemos visto una presentación fascinante por un agricultor en San Martín. Una de las cosas que nos dijeron es que tenía un buen sentimiento de cambiar por el cacao. Se sentía bien como él mismo, se sentía bien con su familia, cultivar el cacao. Él antes decía que estaba intranquilo cuando él producía coca. Pero ahora nosotros lo que queremos es darle un buen retorno de su inversión en comparación a la coca porque eso queremos a través de la cocoa fina, que sea algo bastante más productivo, bastante más económico para ellos porque así ellos no van a estar preocupados de tener un buen sustento. Entonces, antes ellos no querían acercarse, pero ahora se sienten orgullosos de sus plantaciones. Ahora, Justin Genois representa a la empresa en el Perú y quizás sea importante transmitir el mensaje a la gente de en qué va a mejorar la calidad de vida de los productores. Es decir, qué son ahora y qué pueden ser después con la empresa, ¿no? Y qué trae la empresa. Bueno, creo que ya están en un buen nivel, ¿no? Yo creo que Nico y yo podemos decir que nunca hemos visto productores tan animados y tan sofisticados en su visión empresarial de su chacra. Y ya vamos a decir que quizás somos un poco la cereza arriba del pastel, ¿no? Y venimos con una propuesta muy tecnificada de agregar valor a su cacao cambiando de material. O no cambiando, sino añadiendo una otra oferta de material con un paquete tecnológico que incluye materiales que tienen un potencial de sabor mayor a lo que se tenía ahorita, ¿no? Y así el Perú y tanto el productor como el país podrán tener una oferta mucho más amplia a la hora de responder a una demanda de un chocolatero muy exigente. Entonces creo que llevamos al mercado al final, porque uno siempre cuando hace desarrollo agrícola le falta el mercado y cuando hace ventas o trading le falta el desarrollo sustentable. Entonces venimos con una propuesta de la Alianza Cacao Perú innovadora donde ponemos todo el paquete ahí y venimos como mercado. ¿Qué le traemos? Le traemos un futuro para vender su producción. No tiene que pensar en eso, vamos a estar aquí para muchos años, para comprarle a un buen precio y estar aquí como un socio con él a la hora de vender, marketear su producto. ¿Y qué hace tan atractivo el cacao peruano? ¿Por qué es tan atractivo en los mercados internacionales? Bueno, es un nuevo origen para la gran industria. Es desconocido aún, aunque se ha hecho mucho trabajo de promoción en el Salón del Chocolatero de París, de Londres. Se ha hecho promoción ya mandando un montón de muestras desde, vamos a decir, los últimos 10 años. Pero creo que es la, como se dice, el hecho que es muy variable, que hay un montón de oportunidades dentro del Perú. Entonces creo que eso es la diversidad de lo que tiene Perú en este momento comparando con otros países como África o República Dominicana. Ahora, Nico, ¿van a montar aquí una empresa, una fábrica, digamos? ¿Cuál es el plan que traen para el Perú, digamos? ¿Solamente que los productores hagan el cacao para Armallaro o eventualmente montar aquí la fábrica o una planta? No, nosotros, dentro de la alianza Cacao Perú, trabajamos con otras empresas privadas y tenemos entre ellas una flota de procesamiento. Y en el Perú ya se procesa gran porcentaje de esta cocoa. Y aquí tenemos la cacao fino de aroma, que es la que nosotros proponemos. Y esta es la que quieren procesar los fabricantes de chocolates. A ellos les gusta procesar sus granos, porque eso es lo que añade sabor y diferencia a sus chocolates. Nosotros no tenemos la intención de hacer una fábrica acá, sino más bien vamos a exportar los granos de cacao a las marcas. O sea, ustedes distribuyen a las marcas más importantes y más conocidas del mundo este cacao que van a, digamos, conseguir acá. Nosotros, como les digo, nosotros somos como el enlace entre las grandes marcas y los agricultores. Nosotros nos consideramos como unos proveedores de servicios. Nosotros queremos que los fabricantes de chocolate conozcan a los agricultores las fuentes y todo el cacao va a ser trazado. Y nosotros sabemos que el cacao viene de tal lugar y va a ir a tal destinatario. Y así viceversa. El fabricante sabe de dónde proviene ese cacao. Y es mejor para ellos para cultivar cacao y no coca. De hecho, es un negocio rentable. Sí, y en el producto va a decir ahí, digamos, cacao peruano, de San Martín, algo así o no? Ya depende de él. Ya. Algunas marcas sí quieren tener un solo origen del cacao. Otros dirán chocolate de origen peruano. En el país hay muchas marcas que se lo colocan. Pero hay otras que no, pero en realidad esto no queremos que sea un nicho, sino más bien queremos que el Perú sea un líder de cacao fino de aroma en el mundo. Entonces, las marcas del mundo tienen que utilizar este cacao fino de aroma en todas sus marcas. Nuestro objetivo es ayudar a los agricultores. Si nosotros los ayudamos a producir su cacao fino de aroma, tenemos que asegurarnos que exista un mercado para este cacao. Y una buena oportunidad también para que de una vez podamos desterrar estos cultivos de coca y podamos ser los primeros en el mundo. Somos el segundo país exportador de cacao orgánico. Vamos por el primer puesto. Ahora, lamentablemente, somos primeros en el mundo en coca. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Thank you very much. Thank you. 8.46. Vamos a regresar con lo prometido, la juerga en Iquitos. Una juerga que usted no se debe perder. Esperanza.